La propia obra en sí es una metáfora del proceso de vida-muerte, desde su realización, exhibición, hasta su destrucción. Mi nombre es Pedro Ruiz, soy el creador del proyecto El muerto es otro y soy estudiante del grado de Magisterio en la Universidad de Valencia. El muerto está hecho con grava, con piedra negra, es un color de por sí sobrio que generalmente se vincula con la muerte y a la vez es un material que dentro de lo efímero de la obra, porque es finita, es resistente. Bueno, los judíos ya utilizaban la piedra como símbolo de eternidad, pero a la vez aquí tiene una especie de paradoja porque aún siendo piedra va a ser finita y va a ser destruida, o sea, se va a transformar la instalación en sí misma en un cadáver. Es un centenar de tumbas que de forma metafórica intenta hablar de todas las muertes que son invisibilizadas, que son negadas, que tratamos con indiferencia con el fin de captar la atención de los futuros docentes, pero también de las personas que generan el saber y la cultura que justamente deben de incluir esa problemática de la muerte de los otros, de los que son excluidos. El proyecto intenta, en cierto modo, denunciar una situación que se da en la sociedad a lo largo del tiempo, es histórico, que es el tabú de la muerte, y sobre todo las consecuencias que tienen en los sectores más vulnerables. Como hemos podido ver con la situación del COVID, mucha gente ha sido negacionista, a pesar de todo lo que ha observado, y bueno, aunque ya prácticamente hemos olvidado la situación del COVID, sigue habiendo una serie de pandemias sociales que justamente esta obra pretende reivindicar y denunciar situaciones de mortalidad que nadie quiere ver y nadie quiere hacerse responsable, como puede ser el machismo, como puede ser la homofobia, como puede ser el racismo. Entonces se espera, por lo menos, despertar conciencias y sensibilizar con la obra. Gracias. 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 Gracias.